Mira cómo lucen los famosos antes y después de las drogas. En este impactante video, exploramos las transformaciones físicas y emocionales de algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood y del mundo del entretenimiento. Desde la juventud radiante hasta la devastación de la adicción, estas imágenes revelan la cruda realidad detrás del glamour de la industria del cine. La icónica estrella de cine de California, conocida tanto por sus memorables actuaciones como por su incansable defensa de los derechos de las mujeres, enfrentó difíciles desafíos emocionales durante su juventud. Estos desafíos evolucionaron con el tiempo, manifestándose en comportamientos como la automutilación y el abuso de drogas. En una reveladora entrevista en el programa 60 Minutes en 2011, Jolie admitió haber experimentado con una amplia gama de sustancias psicoactivas. Afortunadamente, logró transformar su vida, encontrando un nuevo rumbo y continuando su imparable trayectoria, superando cualquier obstáculo que se le presente. Bradley Cooper, el célebre actor estadounidense, reconocido por su versatilidad en una amplia gama de géneros cinematográficos, inició su carrera en la industria del cine mientras luchaba contra serias adicciones. En una franca entrevista con The Hollywood Reporter en 2012, Cooper reveló que su inseguridad y baja autoestima lo llevaron a caer en el abismo de las drogas. Me preocupaba demasiado lo que los demás pensaban de mí, cómo me veían, cómo enfrentaría cada día. Siempre me sentí como un extraño, encerrado en mi propia mente. Temía no estar a la altura de mi potencial y eso me aterraba. Llegué a creer que estaba arruinando mi vida, confesó en aquella ocasión. Según informes de la prensa estadounidense, Cooper logró superar su adicción en 2004, un hito que marcó un punto de inflexión en su vida y le permitió forjar una exitosa carrera en el mundo del cine. Stephanie Johanna Angelina Germanoda, más conocida como Lady Gaga, ha dejado claro que su talento trasciende la música para brillar también en el mundo del cine. Su actuación en Nace una estrella, dirigida y coprotagonizada por Bradley Cooper, le valió el codiciado premio Oscar como Mejor Actriz en 2018. Sin embargo, el camino hacia el éxito no siempre fue fácil para Gaga. Durante una reveladora entrevista con el legendario locutor neoyorquino Howard Stern en 2011, confesó haber enfrentado graves problemas con las drogas, evidenciando las sombras que han marcado parte de su trayectoria. La imponente estatura y la voz inconfundible de Samuel L. Jackson ocultan una historia de lucha contra la adicción que estuvo a punto de truncar su carrera antes de su icónico papel en Pulp Fiction. En varias entrevistas con medios de todo el mundo, Jackson ha compartido abiertamente sus batallas contra las drogas y el alcohol, revelando cómo su padre, quien era alcohólico y lo abandonó cuando era niño, influyó en sus propias luchas. Después de un alarmante incidente en el que fue encontrado inconsciente por su esposa e hija, Jackson decidió tomar el control de su vida y poner fin a su consumo de sustancias. Ya tuve suficientes problemas con el alcohol y las drogas, confesó a Icon, de El País de España. Desde entonces, su valentía personal ha sido un pilar en sus interpretaciones, especialmente en su papel como Enic Furi en las películas del universo Marvel, donde su presencia en pantalla refleja una fortaleza que va más allá de los personajes que encarna. El inolvidable Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr., es uno de los superhéroes más emblemáticos del cine contemporáneo. Downey Jr., reconocido como uno de los actores más exitosos a nivel mundial, enfrentó desafíos desde una edad temprana debido al entorno de adicción en el que creció, con su padre luchando contra la dependencia de sustancias. A lo largo de su vida adulta, Downey Jr. protagonizó varios encuentros con la ley estadounidense debido a su posesión de drogas, lo que lo llevó a enfrentar una condena de tres años de prisión a finales de la década de 2000, a pesar de que ya había alcanzado el éxito en su carrera actoral. En una declaración ante el juez en ese momento, Downey Jr. describió la adicción como tener un arma cargada en la boca, con el dedo en el gatillo, ilustrando la peligrosidad y la atracción que las drogas tenían para él en ese momento de su vida. Leonardo DiCaprio ha alcanzado un estatus legendario en la industria del cine, siendo uno de los actores más influyentes y prestigiosos del mundo actual. Sin embargo, su ascenso al estrellato estuvo marcado por una infancia difícil. Después del divorcio de sus padres cuando era niño, DiCaprio y su madre se vieron obligados a residir en barrios marginales de Los Ángeles, donde las drogas eran una parte desafortunada del paisaje urbano y en el cual él cayó en la adicción. En una reveladora entrevista con la Fundación SAGAFTRA, DiCaprio compartió algunas de las experiencias que marcaron su juventud, incluyendo el hecho de haber sido víctima de robo a una edad temprana. Estas vivencias en un entorno desafiante le otorgaron una determinación férrea y una motivación inquebrantable para alcanzar el éxito. Ver la devastación en mi barrio, observar a los adictos. Me hizo reflexionar sobre las drogas, expresó DiCaprio. Crecí en un entorno donde la adicción eran lamentablemente comunes. Estas experiencias no solo forjaron su carácter, sino que también le proporcionaron una perspectiva única que influyó en su vida y carrera. Scarlett Johansson, la reconocida actriz Scarlett Johansson, compartió su emotivo viaje de lucha y superación contra las drogas. En una entrevista exclusiva, Johansson abrió su corazón, narrando cómo las drogas una vez dominaron su vida, sumergiéndola en un oscuro abismo de adicción y desesperación. Sin embargo, la historia de Johansson no termina en la desesperación. Después de tocar fondo, la actriz decidió buscar ayuda profesional y comenzar su arduo viaje hacia la sobriedad. Con determinación y apoyo de seres queridos, Johansson se embarcó en un proceso de rehabilitación que transformaría su vida por completo. ¡Gracias!